Muy buenas noches, muchas gracias. Soy tu fan. Muchas gracias. Muy buenas noches. Primero, muchas gracias a los compañeros y compañeras de Morena por la invitación. Yo vivo en unión libre con el PT. Es la mejor manera de relacionarse y soy parte de este movimiento. Nadie nos lo va a discutir. Estoy siempre en casa con compañeros y compañeras de Morena. Y quiero más agradecer y compartir también a los compañeros que me han recibido, a nuestra compañera amiga, a Diego Coles, que es dirigente de Morena, y a mi compañera de la legislatura, Tatiana Cloutier. Para mí es siempre de orgullo estar aquí. No hay ninguna personalidad, todos valemos lo mismo, todos somos iguales, pero son compañeras y compañeros muy distinguidos que yo les tengo aprecio y respeto. Miren, avísenme cuando se me va a acabar un minuto porque lo agarro monte. Pero miren, hace dos años yo pensé que más, que me hacía mucho más tiempo. Aquí estuvimos en Nueva York, en la Torre Trump. Era presidente electo Trump e hicimos una protesta. Yo estuve buscando que compañeros y compañeras nos acompañaran, por lo menos a grabar, a transmitir en vivo, y todo el mundo se llevaba, no, pues tengo mucho trabajo, no, tengo que cuidar a mi abuelita, no, yo no tengo oportunidad. Y solo fuimos, aquí está, en Moe Campos, los dos solitos hicimos la protesta, sacamos un mapa de México en 1830, y dijimos, sí, nosotros pagamos el rubro. Sí, sí lo pagamos. Nada más que con el mapa de México en 1830 nos regresa Nuevo México, Arizona, California, Texas, todo lo que nos robaron en esa guerra ilegal del siglo XIX, porque entonces no hablaban de ayuda humanitaria. Entonces, de manera descarnada, en el siglo XIX, intervenían nuestros países y robaban lo que les da la ganda, en el caso nuestro, el 60% de nuestro territorio, que es una herida abierta. Invadieron Panamá, Nicaragua, Argentina, Chile, muchos países de América Latina. Hoy, aquí, en Nueva York, quiero plantear, el gobierno de Donald Trump pretende invadir militarmente a la hermana República de Venezuela, con el sanbenito de que es una ayuda humanitaria. No, no se les perdió nada en Venezuela, como no se les perdió nada en Afganistán, como no se les perdió nada en Irán, como no se les perdió nada en Vietnam, como no se les perdona en Camboya, ni en Laos. Y puedo hacer una larguísima lista, ni en Siria, ni en Yemen, ni en Egipto, ni en ninguno de los países que han intervenido y que han hecho masacres brutales en contra de esas poblaciones. Como lo ha planteado muy bien nuestro compañero presidente electo, corresponde a cada pueblo decidir su presente y su destino. Le corresponde a los venezolanos y a las venezolanas decidir su presente y su futuro. Además Venezuela es el único país que tiene revocación del mandato de los presidentes. Si quisieran resolver, juntan las firmas, convocan a revocación del mandato y si la mayoría del pueblo venezolano dice que Maduro se va, se va. Por cierto, en México también ya vamos a establecer la revocación del mandato desde los residuos hasta el presidente de la República. Y yo quiero plantear, porque el tiempo es corto, quiero plantear dos cosas. Miren, hace 30 años que no se hace una regularización migratoria en Estados Unidos. Toman como pretexto que no se han regularizado, pero si no han abierto ese proceso de regularización. Y persiguen con racismo, con clasismo, con brutalidad, a hombres y mujeres que por millones han venido a esta tierra en busca de oportunidades, como aquí lo comentó, no se acompaña así. Y han aportado con su trabajo enorme a la riqueza de este país. Y de una pinche licencia les da, hasta una pinche licencia de pie. Los persiguen como si fueran delincuentes, atropellando todo derecho. Y me parece que eso no se puede seguir tolerando. Y ustedes tendrán en el gobierno del compañero presidente un apoyo, un sostén, una solidaridad absoluta, pero no es suficiente. Quien tiene que hacer la tarea es todos y cada uno de ustedes. Todas y cada una de ustedes. Aquí se debe hacer la lucha, aquí se debe alzar la voz, aquí se debe fortalecer la organización. Porque mucha gente me pregunta, ¿cómo le hacemos para ayudar a México? La mejor manera de ayudar es que ustedes defiendan sus derechos aquí. Combatan la injusticia aquí. Defiendan su dignidad humana aquí. Porque todos valemos lo mismo. Trump es despercudido. Pues vale lo mismo. No vale más ni menos que el más humilde o la más humilde de las mexicanas. Todos valemos exactamente lo mismo. Aquí en este país, en México es un ciudadano, un voto. Aquí no. Aquí es indirecto. Pero en México todavía somos más igualitarios. El hombre más rico del mundo, Carlos, es un voto. La mujer o el hombre más pobre de nuestro país tiene un voto. No hay ninguna diferencia. Valemos lo mismo. Merecemos respeto a nuestra persona, a nuestra dignidad. Como aquí se dijo, nosotros vamos a hacer realidad que todo el mundo tenga derecho a educación, a salud, a un techo, a comer tres veces al día, a que todo el mundo tenga posibilidades, que nadie sufra por carencias económicas, que haya libertad y justicia, y como decía mi abuela, lo que es sobre para pulque. Yo termino planteando. Miren, compañeros, hay quien cree que porque nos dedicamos a la política no conocemos el sufrimiento de nuestro pueblo. Yo vengo de una familia humilde, de una familia de trabajadores. Y no mucha gente lo sabe. En 1977 yo vine a Houston, habiendo salido de la preparatoria, a trabajar en las vacaciones. Y no tenía, por supuesto, papeles, tenía una visa de turista. Fui deportado, como son deportados millones de mexicanos y de mexicanas. Y vi lo que es ese proceso, sé lo que es una situación de esa naturaleza. Y la verdad es que es injusto que eso se dé. Y más ahora con Trump que quiere hacer un muro ahí, que es un muro racista y clasista inaceptable que ofende a nuestra patria y a nuestro pueblo. Tenemos que cambiar todas esas cosas. Y la única manera de cambiarla es con la organización, con la participación y con la unidad. Que es muy importante superar sectarismo, superar desigualdades y fortalecer el proceso unitario. Cierro. Yo estoy convencido que la gente debe leer. Nos burlábamos de que Peña no había leído un libro en su vida, pero muchos de nuestros compañeros y compañeras tampoco. Muy importante la lectura, pero yo les voy a recomendar una película muy actual. Se llama El infiltrado del Ku Klux Klan. Y ahí se plantea todo el racismo que este país ha tenido y sigue teniendo hoy en pleno siglo XXI, que además se siente el dueño del mundo y que eso no puede ser más. Tenemos que cambiar esas políticas racistas. Tenemos que lograr que a todo mundo se nos respete nuestra dignidad humana y se entienda que todo hombre y toda mujer tenemos derecho, como decía el gran revolucionario mexicano, Ricardo Flores Magón, a vivir y a ser feliz. Y lo vamos a hacer realidad entre todas y entre todos, porque además, y cierro, hoy tenemos a la cabeza, no sólo de nuestro movimiento, sino de nuestro país, a un patriota, a un hombre probo, a un hombre honesto, a un hombre que ama al pueblo, que está comprometido por profundizar esa revolución sin violencia, que el primero de julio tuvo un avance muy importante y que hoy tiene las riendas de la conducción de nuestro país, que es el compañero presidente Andrés Manuel López Obrador. Reciban un abrazo, compañeros, y los dos, y los dos, y los dos, y los dos.